Héctor Muñoz, uno de los propietarios de la metalera, a la cual el pasado fin de semana la alcaldía de este municipio le impuso una multa que asciende a $100,000 pesos. Dijo este martes que con la información ofrecida al respecto, cuenta con los permisos requeridos. Como tú acabas de ver, yo te mostré los documentos que teníamos permiso medio ambiente, pero se venció y estamos en el proceso de volver a legalizarlo. Tú viste los documentos que ya estaban entregados todos en la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué fue la multa? Supuestamente no, fue así como en realidad. Una basura que estaba ahí afuera, tenía no cuantos sacos y cosas, y el señor alcalde pasó, andaba en Día Nacional de la Limpieza, vio la basura, se enojó con razón, yo lo sé, con enojo de, luego es de también que el isomar es un berrinche que hasta vergüenza le puede dar a el señor alcalde, algo de esa forma. Afirmó que los metales comprados no son robados, aunque admite, es posible que se puedan dar casos mínimos. Mi amor, eso dicen, si quieres darle la boca de mentira, tú puedes decir eso. Con las grandes compañías de San Francisco, todas las chatarras las venden. Por lo que casualmente la gente de Telenor, o la gente de los letreros, o la misma gente de Telenor, venden las chatarras de ellos. Tú le preguntas a la gente del Yoma, ¿qué hacen muchas chatarras? ¿Se la dan a los empleados o la botan? Se venden. Le pregunta a los dueños del porvenir, a don José López, y todo así lo mismo. Le pregunta a Villera del Nordeste, a Mario Rojas, ¿qué hace con el rechazo del aluminio? Dicen, los botan, yo los vendo. ¿Y a quién lo he vendido? A la metralada de allá abajo. Mayormente entonces se compra todo por la ley. Puede ser que haga un deliz alguna vez, pero que uno no ande buscando problemas por caballar, sencilla. En cuanto al pago de la multa, Villera se limitó a decir que está en manos de su abogado. Joana Cordero, NTN, su noticiero regional.